Música 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 Tú me lo vas a get down, down Tú me lo bailas underground, ground Quieres mi booty enganchao, chao Yo te lo muevo de lado a lado Tú me lo vas a get down, down Tú me lo bailas de ground, ground Tengo tu booty enganchao, wow Tú me lo mueves de lado a lado D.K.B. es rey de party, mami No hay pa' nadie, pa' Tú sabes que yo me voy contigo Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a disfrutar Pero no pa' Música 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 Música